Esta canción quiero que la bailen todas las razas que vino a bailar los que no vinieron a bailar Nomás miren que chingón bailan los que vinieron a bailar compadre Quédense paraditos viendo que chingón bailan los que van a bailar Esto suena bonito, esto suena negrete compadre Hoy se llama la batalla compadre un poquitito compadre Vámonos bailando rico, rimas a Rafael Eso, y le damos a todos en la pista maré de gozado primo Y se baile, se baile, se baile, se baile Se va Ahora niña y un niñito, pero juntos a bañarse Juntos salieron del baño, decidieron no casarse Que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Juntos salieron del baño, que la batea se rompió Una vieja y un viejito, se metieron en un pozo La viejita le decían, viejito no seas mañoso Que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea se rompió Una joven se rompió Veinte kilos de sandía Que a la medianoche andaba Estás en agua, no son días Que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea, que la batea se rompió Que la batea, que la batea se rompió Ay que la batea, que la batea, que la batea se rompió Y un saludo para las producciones de Carmen Saludos Ahí quedó La gorra no se me cae Eso pues Ok, seguimos ahora avanzando Seguimos avanzando con más música, más de mitas Por ahí complaciéndoles un poquito de todo a todos mis amigos Algunos de los temas por ahí que están solicitando Algunos de los temas por ahí estamos enviándoles Más de la música, más de los temas En esta noche Saludándole, saludándole a toda la gente Que esta noche nos acompaña Bienvenidos, gracias por estar esta noche Y estar disfrutando esta bonita fiesta Esta canción nos la están solicitando De lo más nuevecito De lo más nuevo en la música norteño Esperamos que les guste Esto suena bonito Esto suena negrete Con esta canción Espero que se la sepan Y nos ayuden a cantar Esta canción es muy bonita Amo de Chayán Pero muy el estilo de negrete Esperemos que la grande con nosotros Salad bonito ¡Gracias! 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 He encantado casi todo para convencerte Mientras mi mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Te pongo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me queda la conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Porque no me naceré Porque llegamos allá Me limité Me da desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tiene el conocimiento Si se la saben nos ayudan a cantarla ¿Cómo dicen? Se van a cantar Cantando bien fuerte ¿Cómo dicen? Lo dejaría todo Que bonito cansa compañero Recuerdo mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y que más te da, mi vida Si te llevaste todo mi piel Que no daría, no daría Y te juro que no daría todo hija No más de la mitad atrás Cosita A ver cómo dicen Escuchen que bonito Cantamos Lo dejaría todo Lo dejaría todo Eso, cántate al oído Mi credo, mi pasado y mi religión Después de todo está rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza hasta mi propia vida Y dejas en pedazos este corazón Y que más te da, mi vida Si te llevaste todo mi piel Que no daría Que no daría Que no daría Que bonito que estén disfrutando Y cantando con nosotros en esta noche Estamos bien felices, bien contentos Festejando este bonito matrimonio Noé y Mariela, felicidades Me gusta que estén bailando y gozando La música de Negrete Este es un corrido, me están solicitando un corrido de caballos Con toda la raza chingona que le gustan los corridos de caballos Vamos a enviarles un corridazo De lo más nuevo en corridos En la música de Negrete Este es un corrido, se llama el corrido Del caballo del diablo Vamos a más Este es para ti Que te gustan los corridos Las fiestas estaban de cara Y carreras había un serranchío Hay alejos, vivianos, indios Y muy pobres también un chiamacón Y los rojos son los cerritos Para ver las carreras de Coacó Un señor se encontró en el caminar Y le dijo ¿Por qué te puso tan prisa? ¿Por qué te puso tan prisa? ¿Por qué te puso tan prisa? Y le digo Y le digo Yo voy a ayudarte Y le digo Y le digo Rezalos Aquí traigo un corral con dinero Todo un puño Yo quiero apostarlo Mi caballo es prieto, frente blanca Y de nombre le llaman el diablo Cinco veces cago aquella tarde Y mi fresco el guapú se mira Aquel niño que tan pobre estaba De inmediato se muestra a su rancho Porque su mamá lo regañaba De más tarde regreso a su casa Despertando le dijo su madre ¿A qué quieres dinero mamita? Ya no quiero que pases más sangre Un señor me cambió mi burrito Por un caballo prieto pura sangre Son delirios que traes en tu mente Tu mamita afuera está amarrado De inmediato salieron la verdad Y no más al burrito encontraron Conclusiones sacaron mil gentes De que el diablo se lo había prestado Hoy vamos a hacer una breve pausa Y regresamos a esta primera intervención de la noche Hacemos una pequeña pausa No se vayan Esto aún no termina Tiene la segunda parte Viene lo mejor de Negrete en esta noche Así es que no se vayan Hacemos una pequeñita pausa Y regresamos Recuerda que si suena bonito Suena Negrete Regresamos Regresación No se vayan Hacemos una pequeñita pausa Y regresamos No se vayan Recuerda suena bonito Suena Negrete Regresamos Negrete Regresamos 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 Y regresamos No se vayan ¡Gracias!